Es una lástima tener que hacer este tipo de mensajes, pero no queda de otra. Mi madre, mi familia, mis hermanos, mis amigos me dijeron no era necesario, pero hay otras personas que sí necesitan escuchar. Hubiera querido hoy subir un video cómico donde los haga reír, pero el día se empañó con una falsa, perversa y malévola noticia. Lo curioso es que aparece justo el día después de que recibo una llamada diciéndome que tenga cuidado con los mensajes que enviaba. Los Domingos, cuando me refería a la corrupción. El mensaje, la fuente, mira La Plena, que de La Plena no tiene nada, dice así. Indignante, siguen saliendo a la luz varios famosillos envueltos en testaferrismo y corrupción. Efraín Ruález está salpicado por los contratos millonarios que desfalcaron al IES. Al actor se lo vincula porque habría recibido dinero de Daniel Salcedo Bonilla, a quien yo no conozco, no he tenido ningún tipo de relación con él, ni laboral, ni social, una fotito, una prueba de relación no existe. Pero continúo. Para conformar cuatro empresas a nombre del actor, las cuales son Raimi Productions, Pulpo Producciones, Raimi Enterprise y una cuarta empresa situada en Panamá llamada Inti Investment Corp. Miren, es muy fácil. Métanse a la superintendencia de compañías. Yo lo hago y verifiquen. Me meto, pongo la empresa que dicen, por ejemplo, Raimi y no, no aparece. No aparece ni esta ni ninguna de las tres en cuestión. Por ahí se les cae la mentira. La de Panamá, me imagino, debe ser más falsa que la misma noticia. Pero bueno, continúo. Con un gran capital quien también consta como quien canceló la actual casa del reconocido actor. En uno de los últimos viajes realizados a Cancún, la empresa situada en Panamá Inti Investment Corp. fue quien canceló los pasajes y estadía en un lujoso hotel para su familia y novia, Alejandra Jaramillo. Claro, coloquen la empresa de afuera porque saben que con un aracal la mentira no llega ni a la esquina. No es necesario aclarar, pero aquí va. Mi viaje y el de mi madre lo cancelé en Sky Travel Agencia. Agencia ecuatoriana, los investigadores pueden ir y preguntar si es cierto. Sky Travel, vayan y pregunten que yo cancelé mi viaje con billete de mi trabajo. El viaje de Ale se lo ganó en un sorteo de un reconocido diario. Vayan y pregunten y ella canceló el viaje de su familia. Continúo, el actor ha sido de perfil bajo, pero sus gustos y lujosos viajes lo delataban. Así también los modernos equipos que utiliza para sus grabaciones. Una Canon y un iPhone, esos son mis modernos equipos. Y miren, por último, yo he trabajado en canales con un sueldo promedio considero justo y esto me ha permitido mantener una economía estable. No he descansado 15 años. He tenido una estabilidad por mi responsabilidad, por mi desempeño, por mi imagen que ahora quieren empañar porque no les gustó una publicación que subí en mis redes acerca de la corrupción. Yo quisiera que ustedes, por favor, multipliquen un sueldo estable para tantos años de trabajo, sin contar con los trabajos como animador de eventos donde he recorrido el país entero ofreciendo mi talento a muy buen precio. En circos, en obras de teatro, he sido imagen de marcas muy reconocidas por un aceptable valor. Elaboro videos virales para marcas en redes sociales a un precio no tan barato. Por favor, sumen todo eso. ¿Qué se supone que deba hacer con todos esos ingresos que Dios me ha permitido cosechar gracias a mi esfuerzo? Tomármelo, fumármelo, desperdiciarlo en vicios. ¿No creen que lo más sensato de una persona responsable es saber administrar bien su dinero? Y por último, aún no es mi casa. Un banco es el dueño, porque sigo pagando el préstamo. El préstamo. ¿Quieren el nombre del banco? Bueno, amigo de Mira la Plena, por favor, investigue por lo menos eso. Qué coincidencia que justo cuando decido levantar mi voz contra la corrupción aparecen estos inventos. Pero más dolor me da que muchas personas caigan en esas mentiras y comenten irresponsablemente. Miren, dicen que la mentira tiene patas cortas, pero esta mentira no tiene ni patas. Ni una sola fuente, solo alguien que se sintió ofendido por mis mensajes de los domingos. Y pasó esto. ¿Qué buscan las mafias? ¿Callarme? Tranquilos, porque yo no pienso entrar en la política, así que relájense. Mi interés no es involucrarme en un mundo que lastimosamente está infestado. Yo pido a un representante de esta página, al comunicador que hizo esta investigación, un solo nombre. ¿Quién se hace responsable? Lo más probable es que no dé la cara. Lo que sí estoy seguro es que no descansará. Y veremos qué se inventa en el futuro. Gracias.